Soy Luis Alberto Martínez, traigo un Mustang modelo 95, motor 5.0 Agradezco a toda la gente que le ha tomado fotos a mi carro y a máxima velocidad Muchas gracias Dos Lo que me gusta de mi auto es el motor, el spoiler y las fuerzas tipo Lambo Gracias por ver el video